¡Bienvenidos a Jansal, canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy estamos con las misiones del DLC y es que aún no lo he terminado. No he terminado las misiones de este gran DLC, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Así que todo el mundo tiene que estar dándole al botoncito de like para darle caña a lo que viene siendo las misiones del DLC 10. Una cosa me gustaría decir, muy 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 importante, esta noche voy a estar en directo, lo más seguro, en PlayStation 4, en Twitch, en el canal de Twitch que tenéis en la descripción, jugando a The Witcher 3 con Gerald Rivia. Vamos a estar jugando las aventuras de The Witcher, que la verdad es que está bastante guapo el juego. Luego vamos a estar hablando, comentando, diciendo cositas, ¿no? Porque en el mundo de Dragon Ball hay que decir cositas. Pero ahora nos vamos a la misión secundaria, porque nos quedan dos. El desafío supremo de UB, el desafío supremo de UB, ¿eh? El desafío supremo de UB, que es bastante interesante, pero vamos a intentar completar la misión muy completamente rápido. Rápido, 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 que esto es raro, raro, raro. Nos vamos a coger a Mejub y al Android de número 21, y es que tengo muchas fuerzas, mucha energía, queda menos de un mes para el Dragon Ball Z Kakarot. Y es que vamos a disfrutar como enanos en lo que viene siendo Dragon Ball Z Kakarot. ¡Oh, my God! Desafío supremo de UB. Vale, pues tengo... Para empezar, aquí, en esta partida, hay dos UBs. Para empezar, hay dos UBs. El bug es real. Vale, yo por si las moscas... Yo por si las moscas... Me ha ditasado... Yo que tengo que utilizar la meditación para el Super Saiyan Blue... Para el Super Saiyan... Blue Infinito. Vale. No me toques las bolingas. No me toques las... Estoy perdiendo. Estoy perdiendo aquí. No me toques las bolingas. Estaba arreglado eso. Estaba arreglado. No me toques las bolingas. Estaba arreglado. Todo se ha dicho. No me toques las bolingas. ¡Fuera! ¡Qué raro! La Super Alma se tendría que activar. Es raro, ¿eh? Porque tenía activada la Super Alma, pero... Bueno, será cuestión de revisarlo. Vale, uno menos. Vale, vamos a controlar el Ki. ¡Fuera! No le he dado. Uy, me está vacilando el Célula Junior. Vale. ¡Viene vacilandos! ¡Viene vacilandos! ¡Viene vacilandos! ¡Viene vacilandos! ¡Tú que miras! ¡Tú que miras, ¿eh? ¡Tú que miras! Vale, viene él. ¿Qué le pasa a este Cél? Vale, va a empezar este Cél. Él tocando un poco las bolingas. Tocando un poco las bolingas, pero no pasa nada. Vamos a realizar la meditación. Meditación es muy importante para la partida. Para la partida. ¿Vale? Y te vas a comer un rúgido gigantesco. Te vas a comer dos rúgidos gigantescos. ¿Vale, compañero? Vale, me va subiendo el Ki. Bueno, bueno, bueno. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Vamos bien, vamos, vamos, bien. Vamos, vamos, bien. Vamos, 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 bien. Vamos, 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 bien. Fuera. Nos vamos a la puerta. Que es ahí. Vale. De momento vamos bien, gente. De momento, de momento todo está perfecto. Todo está bien. Mucho obrigado por todos vosotros. Vale, todo perfecto. No hay problema, compañero. No veo yo el problema. Vale. Libraos a esa persona. Pero, ¿dónde está? Vale, coolers. Bueno. Cosas peores hay en la vida que los coolers. No los de Crepúsculo, sino los de... Vamos para arriba. Yo creo que le doy, ¿eh? Y a este también. Es que la mejor habilidad para mí es Rugido Gigantesco. Digáis lo que digáis. Me ha dado bien ahora. Me ha dado bien, pero esto... Lo vamos a cortar ahora mismo, gente. Lo vamos a cortar porque... Esto no puede ser. Esto... Esto es bullying. Bullying no... No... El bullying no mola. Esto que me está haciendo ahora mismo es bullying. Entonces lo vamos a cortar. Vale, coolers. En forma final. Vamos para arriba. Meditamos y me deja meditar. Yo voy... Yo voy... Deprisa. Despacio, pero sin pausa. Hay que estar un poco morto brigado. Hay que estar un poco morto brigado. Morto brigado. Tu beneficencia. Eu morto brigado. Fuera. Vale, vamos bien. Vamos bien. La misión... La misión va bien, ¿eh, gente? Fuera. Vale. Aquí para arriba. Meditazao. Es el germos. Meditazao. Es el germos. Yo tengo que ir del germos. Para hacer una moto inteligencia de importancia gráfica. Problemas con este, ¿eh? Me lo quito de encima ya. Hay que quitarse lo de encima ya, gente. Que este te hace la ulti y te revienta. Lo que he dicho. Te hace la ulti y te revienta. ¿Lo he dicho o no? Es que esa ulti que tiene... Revienta un huevo. Esa ulti que tiene revienta un huevo. Fuera. Vale, fin. Me lo he cargado, ¿eh? Me lo he cargado, gente. Vale, creo que no hemos hecho la fase especial. O sí. Los dos Majups están... Sin nada de vida, ¿eh? Es interesante porque están sin nada de vida. Esta misión es más complicada de lo que parece. Pero bueno, vamos a intentar completarla. Porque aquí, en el canal de los Saiyans, las misiones se tienen que hacer. Vale, se están curando. Uf, completada. Menos mal que la hemos completado. Menos mal que la hemos completado. Pues nada, hemos sacado una S. Espero que os haya gustado la misión porque es bastante interesante. Es bastante importante. A mí me ha gustado. Si os ha gustado podéis darle un buen like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Queda muy poquito para el Dragon Ball Z Kakarot. Y chicos, nos vemos en The Witcher esta noche. Estaré jugando. No sé si estaré a la 1 de la mañana. A las 2. A las 12. A las 11. Pero estaré jugando a The Witcher con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Y hasta la próxima Saiyans. Chao, chao. get on to fight. Here we go. Ah, says space. Now, let's start the show. Grab on time now. Show your passion. Laughing all my worries away. Silly thoughts can get in my way. I can't get no. Set it to fast. ¡Gracias!